Hola que tal, muy buenas tardes amiguitos, nada más para avisarles que el día de hoy habrá un live stream pero en esta ocasión lo voy a hacer a través de Twitch ya que quiero probar esa plataforma el día de hoy pues en el Twitch vamos a estar hablando de una nueva investigación que hizo Alberto del Arco me sorprendió que la subiera un jueves en vez de los domingos, no sé si el domingo subiera otro pero bueno sí, les paso el link del Twitch para que me vean en vivo el día de hoy a las 9 que es hoy, hoy es 19 de junio, así que hoy 19 de junio a las 9 pm por mi canal de Twitch ahí les dejo el link y la resubida pues en el YouTube, claro que sí bueno, a los espero ahí, nos vemos, descarganse de Twitch o whatever